Ayer que recibí la noticia, yo estaba muy contenida, estaba haciendo como un muro de contención para no llorar y entonces no estaba expresando, estaba como cerrada con la noticia. Es el relato de una madre que con 32 semanas de embarazo fue diagnosticada de COVID-19. Hace solo unas horas supo que tenía el virus, uno del que aún se trata de saber más en el mundo y que llena de incertidumbre la pieza en la que desde esta semana tuvo que ser aislada. Como le dije, yo ingreso con una patología y luego tuve contacto con una persona que arrojó ser COVID-19 positivo, ya estando hospitalizada. Y ahí, en ese momento, presenté un poco de secreción nasal, lo informé a mi médico tratante y de forma inmediata me aplicaron el test. Tuve una respuesta rápida. Igualmente el personal médico ha estado bastante atento y me han explicado el protocolo. Parte de los efectos de un COVID-19 que sigue avanzando en su contagio y con ello exponiendo aún más, desde niños que están en gestación, madres y hasta recién nacidos en todo el país, exigiendo equipos clínicos y poniendo a prueba a familias completas. Y ahí viene por aquí, vamos a ver por acá, yo creo que la vamos a ver mejor. Ahí está, mire. Mira, ahí está. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mañosa! ¡Te amo un poco! ¡Háble, mire, háble! ¡Háble, mire, mire, mire! ¡Hasta te amo un poco! ¡Ay, se calmó! ¡Ay, se calmó! Fue una de las tantas muestras que Julieta le dio a su madre, de que a pesar de estar separada físicamente, el lazo que crearon cuando estaban en gestación se mantenía intacto. La pequeña nació prematura y su madre se tuvo que ir a casa por sus bajas defensas. Y ahí es que el equipo clínico del Hospital San Juan de Dios decidió mantener el lazo con videollamadas diarias. ¡Hola, mi vida! ¡Ay, sí! ¡Estamos trabajando! ¡Tiene un tuto! Es que los especialistas afirman que cuando su madre se separa de su hijo o hija recién nacida, por cualquier motivo, se produce una sensación similar a la de un duelo. Valentina lo vivió por largos cinco días cuando dejó a su prematura hija, Julieta, en el hospital. Me sirvió mucho el tema de las videollamadas, el que llegara en la mañana a la doctora y me mandara una fotito, me dijera mamá, se amaneció el día, se tomó la papita. Si nosotros favorecemos con videollamadas, vamos a volver a tener ese contacto con el recién nacido que va a estimular el desarrollo neurológico de ese niño. Escuchar la voz de su madre, por ejemplo, estimula el desarrollo cerebral. Y además disminuye la ansiedad de la madre, la depresión postparto. Es que mientras en los hospitales se habilitan espacios para pacientes críticos, se lidia con largos tratamientos. En otros pisos del mismo lugar se busca proteger la vida de pequeños que están a días de nacer, en un mundo que enfrenta la peor emergencia sanitaria del último tiempo. Nacer en medio de pandemia obliga a extremar las medidas. Paulina vive por estos días una segunda etapa de aislamiento. Si primero fue al hospital, ahora es su casa. La maternidad para una mujer no es fácil, yo tengo otra hija también, entonces es estar constantemente preocupado de todo el entorno. De todo y que te llaman y que no pueden venir y que no lo conocen y no lo van a conocer por mucho tiempo más todavía. Para esta madre venezolana el futuro nacimiento de su hija ha significado un triple desafío. Entender todos los cambios que vive a diario al ser primeriza. Manejar los problemas que tiene depresión. Y hace algunas horas el potente manejo psicológico que debe tener al saber que está contagiada de COVID-19. Tratamos de manejarlo como con mucha inteligencia emocional ahí. Como que no me afecte, no me angustie tanto y yo en lo particular hago un esfuerzo enorme. Aquí lo más importante de la atención de una de estas pacientes, dado el gran impacto que causa dentro de la misma mujer. Y de su familia tener el COVID positivo es que requieren de una contención bastante importante. Ya nosotros contamos con una psicóloga y una asistente social que forman parte del grupo, del equipo Chile Crece Contigo. Y ellas están en contacto continuo con ellas realizando consejería, tratamiento, apoyo psicológico, contención, etc. Aunque en el Hospital de la Florida dan cuenta de una asistencia psicológica ya instalada para contener a madres con coronavirus, desde el Colegio de Matronas encienden alarmas frente a este tema. Aseguran que no hay política formal para tratar a mujeres embarazadas con COVID. Pero te voy a decir que los protocolos que hoy día existen son todos protocolos informales porque el Ministerio de Salud los ha firmado. Entonces lo que está haciendo hoy día la matronería de Arica a Puerto William es aplicar los conocimientos que tiene, dar la atención de continuidad, evitar el contagio a través de los protocolos que existen generales de contagio, pero no hay nada específico escrito, oficializado desde la Autoridad Sanitaria para el tratamiento de la gestante. Estamos ya listos con la Juli, ¿cierto Mariela? Estamos aquí, la Juli ya está durmiendo, instalada en su camita. A pesar de nacer prematura, Julieta fue dada de alta cinco días después de su nacimiento. Arnamos la cuna, está con sus mantitas calentitas, ya felices de que está de vuelta con nosotros. Instalada en su casa y con el lazo madre e hija intacto y su hermano muy pegado a ella, ahora viene esa etapa en que los cuidados corren por cuenta de la familia. La recomendación es el aislamiento social netamente y salir solo para los controles, solo eso, al menos eso es lo que vamos a tomar de precaución. Estando acá en la casa es una tranquilidad porque mi hija ya está en la casa, está con los cuidados que nosotros podemos dar y tranquilo que tampoco yo tengo que salir y poder traer el contagio a la casa. ¿Te puedes quedar acá por ahora? Claro, por ahora puedo estar en la casa y no tengo problema. Algo que ella vive, Paulina, atesorando experiencia, entendiendo que por un tiempo indeterminado habrá que esperar para tener contacto físico con el resto de la familia. Es difícil, a ratos, mi esposo también entró a trabajar con esto de la nueva normalidad, volvió a trabajar, por lo tanto me he visto sola con mis dos hijos. A veces el apoyo que uno tiene de las vecinas, de la gente que viene a dejar las cosas que uno compra y eso, pero a esa costa de hoy es un cansancio mental más que nada. Valentina se dispone de vivir esta nueva normalidad con su hija, en casa, aislados de su familia pero juntos, mientras Paulina aprende a estar ahora con sus dos hijos, en casa, también aislados, algo más tranquilos. Sobre esta mujer embarazada queda mucho camino aún. Solo tiene 32 semanas de embarazo y ahora tendrá que lidiar con el COVID-19 que asegura, se contagió en el hospital. ¿Sobre qué pasó en este caso? ¿Qué dejó de funcionar? Existe la posibilidad de contagio entre las pacientes que acuden acá dentro del hospital. Los recursos son escasos y por lo tanto no existe la posibilidad en este momento de tener PCR, el examen que detecta el virus para todas las pacientes. Pero cuando la paciente está sintomática, ingresa, se toman las medidas precautorias, pero pese a eso existe la posibilidad de que se pueda contagiar con otra paciente dentro del hospital. Desde el hospital aseguran que ninguna embarazada tuvo contacto con la contagiada y en cuanto a los funcionarios que tuvieron contacto con ella, iniciaron una cuarentena preventiva. Sobre cómo y dónde se produciría el fin del embarazo de esta mujer, en el mismo hospital de La Florida habilitaron estas salas, pensando en que ella y quienes la necesiten puedan tener a su hijo, en un ambiente seguro y tranquilo para ellas y para el equipo. Bueno, en general las pacientes acá están solas, pueden estar acompañadas por algún familiar que no haya estado en contacto con alguien que sea COVID positivo o sospechoso y el equipo médico que ingresa a esta sala tiene que cumplir con ciertas normas de equipos de protección personal que están todas ubicadas en la parte de afuera de la sala y además tenemos algunos sectores para eliminar este material contaminado antes de salir de la sala. Sobre las evidentes preguntas que surgen en su caso, toda la evidencia indica, nos dicen los especialistas, que a pesar de que la madre esté contagiada, su hijo o hija deberían mantenerse sanos. En general no hay nada que diga que hay transmisión vertical porque no la hay, no hay ningún caso descrito como confirmado. El virus aparentemente no se transmite de la madre al niño en el ambiente intrauterino y por lo tanto ese recién nacido no debiera tener consecuencias por la exposición de esa madre al virus durante su etapa de vida intrauterina. Parte de una de las tantas realidades que se multiplican en un país donde no solo se muere por COVID-19, también se nace, generando una enorme incertidumbre de la que a poco van saliendo madres que tuvieron que lidiar con el coronavirus.